Nicola Voy a preguntarle a todas las chicas Porque yo sé que todas las chicas opinan igual que yo, obviamente Vamos a hacer toda una votación nuevamente Y ni que iba a ser el rey, yo soy la reina, obviamente Obvio, tal ¿Puedes creer que Patricio ganó el rey a la primavera Cuando debe ser Nicola, obviamente, ¿sí o no? Es que, negra, escúchame Ya estás muy mal acostumbrada a todas las trampas de Nicola Ya cuando se camina algo, eso es No, pero Matías, escúchame, escúchame O sea, ¿tú no crees que Nicola debe ser mejor? O sea, ¿tú no crees que es el mejor rey? Mira, desde todo punto de vista, Nicola merecía ese premio O sea, no se discute O sea, obviamente a mí me parece el colmo que se lo había dado a Patricio Es más, yo ahorita mismo voy y se lo quito Ah, no, no, olvídate Nicola nació para ser el rey Sí, por favor, sigue, sigue buscando votos Sigue, sigue Amiga, ¿qué te hacía? ¿No crees que Nicola debió ser el rey de la primavera? No, amiga, pero ¿sabes qué? Ya lo tiene Patricio ese puesto, ¿no? Y está bien, pues Nada más entendido, escúchame O sea Por supuesto, que no La amiga no sabe Obvio Lo máximo, te quieres mejor, Capitán, que hay Sí En la vida, no lo sabes Tú mereces este título más que nadie Y no sé, voy a seguir ahí buscando Dale, amiga Rafa, mira esa corona Ay, yo sabía Para mí ¿Qué, perdón? Es de mi Niki, obviamente, el rey de la primavera, obvio ¿Para Niki? Claro que sí No, no, oiga, quiero pelear por ella también ¿Cómo que pelear por ella? Claro, porque yo puedo ser también Ey, ey, solamente va a ser Nicola Uy, se te cayó Ah, entendí Entonces, ¿de quién es la corona? No puede ser otra persona, no ser Nicola Porchela Sí, sí, sí Es el más guapo, ojos claros Sí, sí, sí Es el capitán histórico El mejor guerrero es Nicola Porchela Definitivamente Qué lindo, sí, sí Me gana en todos los juegos ¡Vamos, Nicola! ¡Tú eres más guapo! ¡Viste primavera! Nicola, no, pero si Patricio es lindo No, 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 no Oye, Nicola, versión el rey de la primavera, ¿cierto? No, todavía Todavía es la de esa Creo que ¿Quién crees que le hacía el rey de la primavera? Ya, mira Así que Lo he pensado dos veces Y también Nicola tiene bastantes seguidores Nicola es ché Nicola tiene unos ojos lindos Sí, sí, yo lo sé Nicola Aparte Nicola te quiero mucho, Negrita No sé, que de verdad, de verdad, gracias De verdad ¡Hola, rey de la primavera! Es transparente Me encanta porque es transparente Gracias Angie Nicola Porchela ya fue ¿Qué? Ahora el rey de la primavera Es Patricio Parodi A ver, ahora imagínatelo bien Imagínatelo bien Y si te imaginas Sí, 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 ¿no? Nicola, Nicola Ya, 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 obviamente Nicola, Nicola Sabía que teníamos pensábamos igual Sí, qué lindo, bienvenido, gracias Qué lindo, todos los parénticos ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Qué? Todavía no te quieres casar Mejor quédate callada Bueno, esta es una buena noticia Lo que pasa es que las chicas me dijeron No, obviamente, ¿cómo es posible que Patricio sea el rey de la primavera? Y yo dije, obvio, tienes razón Y por eso vas a ser tú el rey de la primavera Tiene la corona, eso, tiene la coronita Billetera, la billetera Dice que había sido una votación limpia Sí, o sea, sí, fue limpia, obvio Con esto limpia, sí Pero ahora que soy la reina Tienes que ponerme un anillo o algo, ¿no? No, porque por ti no han votado Soy tu reina, cárgame, cárgame Así culmina esta entrevista Conmigo de rey de la primavera Muchas gracias Adiós Rafael Cardoso Envídiame como toda la vida Chicos Permiso Gracias, Angie Permiso Permiso No, es que La verdad que